Te di llegar del brazo de una amiga cuando entraste al bar y te caíste el piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loca tu forma de ser, me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer, yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me tiene loca tu forma de ser, a mí me vuelve loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad